Hola, soy Neus Blanc y seré la directora de este posgrado que imparte IEDS. Me siento muy afortunada por haber tenido la oportunidad de trabajar desde hace más de 25 años en el ámbito de los recursos humanos, ocupando distintas posiciones de responsabilidad en entornos corporativos nacionales e internacionales. El contexto actual es de continuo cambio en las organizaciones y esto ha hecho que el responsable del área de personas sea una figura imprescindible en cualquier negocio. En lugar de buscar y seleccionar empleados, las empresas deben ser capaces de atraer y comprometer a futuros colaboradores. Conocedora de esta necesidad y con el objetivo de formar excelentes profesionales, IEDS ha diseñado este posgrado en el que conseguiréis, por un lado, una formación y dominio integral de todas las áreas básicas, como planificación estratégica, diseño de plan operativo, atracción y captación del talento y las técnicas de evaluación y selección de personal. Por otro lado, se os ofrecen los conocimientos más adecuados del mercado sobre diseños de planes y recruiting, la definición de la propuesta de valor al candidato y herramientas digitales para llevar a cabo el proceso de captación y selección de personal. En el programa realizamos actividades semanales divididas en sprints, en los que trasladas a la práctica lo que aprendes en las clases de una forma muy ágil, trabajando en proyectos como, por ejemplo, el plan estratégico del área de recursos humanos, la alineación de este plan con los objetivos de negocio y la cultura de empresa, el plan operativo y la implementación del plan de e-recruiting. Si buscas una escuela de reconocido prestigio que aune una formación rigurosa y actualizada con una metodología que permita tu desarrollo de forma ágil y a través de un aprendizaje significativo, no lo dudes, en IBS te estamos esperando.